Muy buenas de nuevo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo, suscribiros al canal los que no estáis suscritos. Bueno, ¿os acordáis de la mítica casa de Rocío Jurado, Villa Jurado, que más conocida es como Monte Alto, ¿verdad? Bueno, pues resulta ser que esa casa finalmente, por culpa de Rocío Carrasco, porque básicamente es así, y ahora os cuento más o menos la historia, me disculpáis si me equivoco en algún dato, pero más o menos lo que os voy a contar es así, ¿no? Resulta que, bueno, han demolido la casa de Monte Alto, Villa Jurado, y la han demolido por culpa de Rocío Carrasco, principalmente que es quien la vendió en su momento, ¿no? Porque si Rocío Carrasco, en vez de importarle tanto el dinero, se hubiera preocupado en quedarse con la casa de su madre, ¿no? Pues otro gallo hubiera cantado, pero no, ella en su momento decidió venderla con la mala suerte de que dio con un propietario, de que, bueno, luego en un momento dado de su vida no pudo hacer frente a los pagos. ¿Qué pasa? Que el banco se quedó con la casa y, bueno, pues finalmente la casa la pusieron a subasta y, bueno, el propietario que había comprado la casa, ya digo, si me equivoco con algún dato, me disculpáis, el propietario que había comprado la casa se quedó ocupándola adentro, ¿no? Entonces la pusieron a la venta de nuevo, esa casa salió de nuevo a la venta ya desesperadamente por la cifra de 3 millones de euros, ¿no? Y, pues bueno, por lo que se ve, ha salido un comprador. ¿Y qué pasa? Que finalmente la casa... Ojo lo que os voy a decir. La casa de Monte Alto ha sido demolida, una arruinada escombro porque el ocupa, que había ocupado la casa de Rocío Jurado, la dejó en un tal estado tan deplorable que, bueno, pues de una manera que la casa, pues finalmente, pues ha quedado totalmente inservible, ¿no? Cosa que me parece, ya digo, me disculpáis si me he equivocado en algún dato, pero aquí la principal noticia es que una casa, que hombre, que era de Rocío Jurado, y que su hija la vendió, ¿no? Y con tan mala suerte de quedar con un propietario de que no pudo hacer frente a los pagos, ¿no? Y no solamente eso, sino que quien compró la casa de Rocío Jurado, bueno, pues al final terminó el banco, pues quitándole la casa y sacándola a subasta, ¿no? Pero es que finalmente, al final, ha sido demolida, o sea, reducida a escombro. Y yo me imagino a mí, como persona, ¿no? Que yo me pongo a pensar y digo, y no sería mejor que se hubiera quedado Rocío Carrasco con la casa en vez de hacerla dinero y haber tenido un bonito recuerdo de su madre, ¿no? Pero no, claro, ya sabéis que aquí lo que prima es el dinero, ¿no? Lo que prima es el dinero y, pues bueno, pues es una tristeza, ¿no? Que finalmente la casa de Villa Jurado, Monte Alto, pues haya sido reducida a escombros, ¿no? Por cierto, voy a aprovechar, a ver si pasa una persona que está pasando y os voy a enseñar. Esta es parte de Stamberg, mirad qué bonito. Esto es una parte que nunca os he enseñado. A ver, ¿qué queréis? ¿Que me quede aquí o que vuelva? A ver, lanzo la pregunta del millón. ¿Queréis que me quede en Stamberg o que vuelva a España? Bueno, ya vuelvo muy prontito, más de lo que pensáis vosotros. Bueno, pero la verdad, hablando un poco de todo, que se vive aquí muy tranquilamente, ¿eh? Yo la verdad que los días estos que he estado por aquí, porque ya, desgraciadamente, ya volvemos para España, se vive muy bien, se vive muy bien, muy a gusto, muy tranquilo. Y volviendo un poco a la noticia que os estaba comentando, pues qué tristeza, ¿no? Habiéndose podido quedar Rocío Carrasco con la casa, ¿no? Pues que haya cogido y al final haya pasado lo que ha pasado, ¿no? Que finalmente ha tenido la mala suerte de que la casa se ha vendido a gente que no ha sido responsable o la vida no le ha ido bien o lo que sea y que finalmente la casa de una persona tan grande como la de Rocío Jurado, ¿no? Esa figura, pues haya sido demolida, ¿no? Ha sido derrumbada, literalmente. Pues es una tristeza, ¿no? Yo no sé, Rocío Carrasco, qué pensará sobre todo esto, ¿no? Sobre que la casa de su madre haya sido reducida a escombros, ¿no? Porque un Ocupa se ha metido dentro de la casa y la ha dejado tan hecha a polvo la casa que ya ni el anterior propietario, ni el nuevo, ni nadie quería la casa y finalmente la han derrumbado. O sea, me parece a mí una información esto que os estoy trayendo muy heavy, de verdad, pero que muy heavy. Pero que, bueno, esta es la realidad que ha pasado, que tenéis que saber. Ya os digo que yo ando un poco desconectadillo de ahora mismo de las noticias hasta que no vuelva a mi ritmo normal, que ya va a ser muy pronto. Ahora mismo estamos haciendo lo que estamos pudiendo. Pero sí que me gustaría a vosotros qué opináis, ¿no? Que finalmente la casa Villa Jurado, ¿no? Que haya terminado reducida a escombros. A mí me parece una auténtica tristeza, ¿no? Que haya pasado eso con la casa de Rocío Jurado. También os tengo que decir una cosa. Allá la conciencia de Rocío Carrasco. Ella sabrá cómo hace, cómo deja de hacer, pero a mí me parece todo esto una pasada, de verdad. Ahora ya, sin más preámbulos, como siempre os digo, no olvidéis suscribiros al canal, que es totalmente gratuito. Darle al botoncito rojo donde pone suscribirse, suscribirse, activar todas las notificaciones arriba, porque si no, no te van a llegar los vídeos. Venga comunidad, muchas gracias a todos de todo corazón y nos vemos en los próximos vídeos.